ahi si viene mira estoy grabando, estoy grabandolo mira estoy grabando, mira estoy grabando, como si lo llevamos cuidado, eso si que gracioso si no tenemos pan ahí, no tenemos pan mira estoy grabando todo gracioso la pinta que tiene en Jaoli, miren, lo ve ahi no, 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 que estoy en un video, que no quiero que yo no salgo de Jaoli tu si has salido, después te lo enseño no, no, que te guste no, de abajo tuにな pierna, ¿verdad? te pierna ¡Suscríbete!